Y por estas horas comenzó a las 20 y 30 y se está llevando a cabo la última de las seis ceremonias previstas para el día de hoy con motivo de San Esperito. Bueno, hay que decir que la ceremonia central fue hoy a la tarde, a las 17 horas, y estuvo presidida y oficiada la misa por el arzobispo de Santa Fe, por Sergio Fenoy, quien en su homilía hizo hincapié en el hecho de las Pascuas. La Pascua que estamos celebrando, hoy es el día de Pascua, tiene mucho que ver con la santidad, porque en estos días también hacemos memoria de nuestro santo San Esperito. Y mucho que ver con lo que pedíamos en la oración de la misa de hoy, que es algo muy cortito, pero muy lindo. Que vivamos, y es lo mismo, es lo mismo que la santidad. Que vivamos de acuerdo, ¿se acuerda con lo que pedimos? Que vivamos de acuerdo a la fe, que recibimos todo.